La gente me pregunta todo el tiempo, ¿qué puedo hacer para que mi piel se vea saludable, hermosa y joven? ¿Hay algún suplemento que pueda tomar para rejuvenecer mi piel? ¿Y qué tal vitaminas? En el video de hoy les voy a revelar 7 mejores vitaminas y suplementos que se pueden tomar para mantener su piel saludable, hermosa y joven. Un cordial saludo a todos, se llama el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y que es este, al final del video os revelaré tips y videos relacionados con este tema. Cuando se prepara una rutina para el cuidado de la piel, la mayoría de las personas se concentra en un tratamiento que contenga cremas, humectantes, aceites, sueros y tónicos. Todos estos productos, no me malinterpreten, son definitivamente importantes. Pero el verdadero secreto de la salud y belleza de nuestra piel está por debajo de la superficie. Los elementos más importantes de un buen tratamiento para el cuidado de la piel son una variedad de vitaminas y suplementos que son específicos para la salud y belleza de nuestra salud cutánea. Las vitaminas son absolutamente cruciales para mantener una buena salud en general y un bienestar en el cuerpo. Y en los últimos años han aparecido muchas investigaciones científicas que demuestran cómo las vitaminas desempeñan un papel importante en el rejuvenecimiento y belleza de nuestra piel. Además, muchos suplementos y remedios caseros como el colágeno o el gel de aloe vera han demostrado también tener propiedades que reducen la celulitis, estrías, rejuvenecen y mejoran nuestra elasticidad y mucho más. Además, muchos suplementos y remedios caseros como el colágeno o el gel de aloe vera han demostrado tener propiedades que reducen la celulitis, estrías y rejuvenecen y mejoran la elasticidad de la piel. De modo que en el video de hoy les voy a revelar las 7 mejores vitaminas y suplementos que se pueden tomar para mantener la piel saludable, hermosa y joven. Número 1. Colágeno. A medida que envejecemos, la producción de colágeno en nuestro organismo disminuye y está sucediendo en este exacto momento mientras usted mira este video. Lo notará físicamente, la piel más suelta, mayor cantidad de arrugas y menos elasticidad. Tomar un suplemento de colágeno puede ayudar a que la piel se vea más firme, más suave y ayuda a renovarse y a repararse constantemente. El colágeno también reduce la celulitis y las estrías. Cuando la piel pierde su elasticidad, como es el resultado de una disminución de la producción de colágeno, la celulitis se vuelve más evidente. El colágeno ayuda a reducir la formación de hoyuelos en la piel y mejora su elasticidad. Algunos experimentos doble ciego que investigaron las propiedades anti-envejecimiento del colágeno han encontrado de que 5 gramos de colágeno hidrolisado utilizado durante 8 semanas mejora significativamente la elasticidad, humedad y suavidad de la piel. Y todo esto sin efectos secundarios. Todo esto hace que el colágeno sea uno de los mejores ingredientes naturales disponibles para el cuidado de nuestra piel. Número 2. Melatonina. Dormir es una de las cosas más importantes que se necesita para gozar de una buena salud y belleza. Sin embargo, cuando hablo de dormir bien, no me refiero a dormir mucho, sino a descansar. ¿Alguna vez han escuchado la frase, necesito mi sueño de belleza? La verdad es que cuando se trata de rejuvenecer la piel, el sueño es una de las cosas más cercanas a la fuente de la juventud. Un sueño de calidad ayuda a mejorar el proceso de desintoxicación que tiene el cuerpo y también permite que nuestro cerebro se reorganice y recargue. Nos permite eliminar desechos tóxicos que se han acumulado durante el día y así nos ayuda a rejuvenecer. Descansar probablemente sea una de las cosas más efectivas cuando se trata de cuidar nuestra piel y rejuvenecer. Muy bien, pero existe una hormona específica que nos ayuda a establecer un buen descanso. Se llama melatonina, que muchas veces es llamada la hormona de la juventud porque nos ayuda a frenar el proceso de envejecimiento que tenemos en el cuerpo. La melatonina es una hormona producida en nuestro cerebro por una glándula que se llama pineal, muy útil en cientos de procesos del cuerpo. Se sabe que esta hormona de la juventud es fuertemente producida en niños y en jóvenes y a medida que nos vamos envejeciendo, disminuye su biodisponibilidad, haciéndonos más susceptibles al envejecimiento prematuro. Suplementarse con melatonina es una maravilla. No puedo dejar de insistirle a mis pacientes en este punto. Se puede usar para mejorar la vitalidad de la piel, hace que nos podamos ver un poco más luminosos con la piel más saludable y les recomiendo buscarse una melatonina que sea de buena calidad, que pueda tomarse todas las noches antes de acostarse o cuando se acueste en su cama. La melatonina sublingual es la mejor que existe porque cuando usted coloca esa pastilla debajo de la lengua, este hormona entrará directo en su torrente sanguíneo sin ser digerida previamente, teniéndose un mayor efecto y una mejor acción. Número 3. Un multivitamínico. Muchas personas usan suplementos individuales para la piel y se olvidan de que uno de los aspectos más importantes de la belleza de nuestra piel es poder gozar de una buena salud general. Los multivitamínicos son una herramienta muy útil que ayudan a complementar nuestra dieta y proveer una variedad de micronutrientes importantes para la salud general, incluyendo también así vitaminas para la reparación de la piel, vitaminas para la elasticidad de nuestra piel y vitaminas para una piel seca, etc. La mayoría de los multivitamínicos contienen una buena combinación de vitaminas, minerales y otros compuestos también que promueven la salud y nos pueden ayudar a prevenir las deficiencias nutricionales que aseguren así nuestras necesidades diarias. Los multivitamínicos son muy beneficiosos en personas que tienen una dieta restricta y por lo tanto con una necesidad nutricional muy aumentada. La mayoría de las veces son las mismas personas que hacen un esfuerzo por lucir bellas y practicar dietas extremas para bajar de peso. Recuerde que el cuerpo necesita cumplir sus necesidades diarias y para poder formar una piel saludable, elástica y bella es necesario que el cuerpo funcione bien. Los veganos, vegetarianos, las personas con una ingesta reducida de alimentos o aquellos que han sido sometidos a alguna cirugía para bajar de peso, todos necesitan un buen multivitamínico que ayude a mantener la piel sana pero al mismo tiempo mantenga la buena salud general. Número 4. Aceite de pescado. El aceite de pescado es una fuente excelente de ácidos grasos omega 3 y el omega 3 se ha convertido hoy en día en un superalimento muy popular. Este aceite se encuentra en ciertos peces como el salmón, atún, las nueces, los huevos, las hortalizas de hojas verdes, etc. Los grasos omega 3 son esenciales para mantener una piel saludable. Reducen la inflamación, minimizan el daño de la piel inducida por los rayos ultravioletas del sol y contienen antioxidantes. Dentro de los diferentes tipos de omega 3, el aceite de pescado es uno de los mejores suplementos para mejorar el brillo de nuestra piel. De acuerdo con una revisión publicada por el Departamento de Ciencias de Demartología en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a proteger la piel del daño ultravioleta del sol, manteniéndola saludable e impidiendo una formación de arrugas al pasar de los años. Y obviamente potencialmente también protegiéndonos del cáncer de piel. Otro estudio realizado en California demostró de que tomar aceite de pescado está asociado con mejoras en la gravedad del acné, sugeriendo así de que el aceite de pescado podría también ser en parte un buen tratamiento para condiciones de la piel como el acné y las espinillas. Puede tomarse mil miligramos de aceite de pescado por día, no se arrepentirá. Número 5, biotina. La biotina es una vitamina B soluble en agua y que a menudo se la conoce como una de las mejores vitaminas para el cabello, la piel y las uñas. Una deficiencia de esta vitamina, la biotina, puede provocar erupciones rojas de piel, pérdida de cabello, una piel escamosa y además otros síntomas. Se dará cuenta de que puede encontrar biotina en cualquier o prácticamente cualquier fórmula de calidad para piel y cabello. La biotina es una de las principales vitaminas útiles para mantener nuestra piel radiante y un cabello sano. Y está más que comprobado de que una deficiencia en biotina puede ser perjudicial para nuestra piel. O sea que asegúrese de incluir alimentos ricos en biotina que incluyan también en su dieta yemas de huevo, nueces, almendras, semillas, granos enteros y cereales, bananas, entre otros. Número 6, vitamina E. La vitamina E es un importante antioxidante para la salud de nuestra piel. Su función principal es la protección contra el daño solar de los rayos ultravioletas. La vitamina E absorbe la luz del rayo ultravioleta que llega del sol y nos proporciona una protección fotoabsorbente cuando se aplica sobre la piel. Esta es una excelente manera de prevenir la formación de arrugas con una constante exposición al sol y a los rayos ultravioletas. Nuestro cuerpo produce normalmente vitamina E en el sebo. El sebo es una sustancia, una grasa que puede ser expulsada por los poros para protegernos de los agentes externos y tienen una función protectora evitando también la sequedad de nuestra piel. Si su piel es particularmente seca, la vitamina E puede ayudar a contrarrestar la falta de sebo útil para prevenir el envejecimiento prematuro y la inflamación de nuestra piel. Se puede obtener vitamina E en nuestra dieta siempre y cuando se consuma alimentos que incluyan por ejemplo nueces, almendras, linazas, semillas de calabaza o girasol, etc. Número 7. Probióticos. Pocas personas usan probióticos para mejorar la salud de su piel, pero lo que no saben es que los probióticos son excelentes para la salud cutánea. Los probióticos influyen fuertemente en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y con frecuencia pueden cambiar el curso de ciertas respuestas inflamatorias e inmunitarias previniendo problemas en nuestra piel, muchas veces destructivas en ciertas personas. Los probióticos pueden modificar estados inflamatorios crónicos ayudando así también a tratar condiciones inflamatorias como el acné, la rosácea, la psoriasis, el éxema y también el envejecimiento prematuro causado por la radiación ultravioleta. No se imaginan lo importante que puede llegar a ser un probiótico. Les sugiero buscarse algún probiótico de buena calidad que contenga por lo menos 13 o más cepas de bacterias con 50 billones de unidades de organismos vivos por cápsula. Cuando elige el producto asegúrese de que tenga una cápsula de liberación retardada. Esto significa que básicamente esa cápsula se pueda abrir después de pasar por el contenido ácido estomacal y así tendrá usted la certeza de que esas bacterias vayan a sobrevivir el paso por esa porción digestiva que es muy importante así para no gastar dinero en vano también. En un siguiente video quiero hablar sobre el acné y las condiciones de la piel que se causan por problemas hormonales. Son muy comunes y muy importantes. Y no se olviden de ir al canal, darle un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si él tiene alguna pregunta o duda deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Y si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Aquí le dejo estos otros videos relacionados con el tema e encontrará información valiosa que puede dar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.